Los mandó al frente. Camila de Gran Hermano contó famosos le escribieron al salir de la casa. Gran Hermano 2022 fue una antes y un después para cada persona que pudo ingresar a la casa más famosa del país. Le cambió la vida a muchos de los participantes como a Tiago Medina que gracias a la fama que logró y a los ahorros que tenía, se pudo armar su propia verdulería. Sin embargo también los programas de televisión y de diferentes plataformas los solicitan. Ahora nuevamente Camila Latancio fue quien estuvo en una entrevista con el programa Estamos en Una. Aquí tocó diferentes temas pero uno en particular sorprendió a los conductores y también a la audiencia. Comillas te llegó algún mensaje de un famoso. Esa fue la pregunta a Camila y ella no tardó y respondió sin dar vueltas, me hablaron un par de futbolistas. Eso es lo que más me sorprendió, comentó la ex participante del reality más visto en el último tiempo en la televisión argentina. Luego agregó, me hablaron un par y otros ahí como conocidos pero nada, no son mi estilo. Confesó bromeando Camila quien se encontraba junto a su hermana que se desempeña como jugadora del fútbol femenino en Independiente de Avellaneda. Se sabe que Camila Latancio logró tener mucha repercusión mientras se encontraba en la casa más famosa del país. Fue tan así que el tema sola solita, que ella sacó tuvo un alcance muy fuerte y llegó a cosechar más de 2.000 vistas. Sin embargo en las últimas semanas, Camila afirmó en sus redes sociales que le subieron su tema a la plataforma de música Spotify y no sabe quién fue, chicos. Necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé pasar por mí. El tema de sola solita como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es, comentó en su momento. Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como que carajos. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así y puedo contactarme con él porque es ilegal esto, confesó.